Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 5 de octubre. Libro de Amos, capítulo 5. Llamamiento al arrepentimiento. Oí de esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con mil, volverá con ciento. Y la que salga con ciento, volverá con diez, en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme, y viviréis. Y no busquéis a Bet-el, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. Porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Bet-el será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Bet-el quien lo apague. Los que convertís en Ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las pleyades y el orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es un hombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba a lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre, y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo, y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal, y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡Ay! ¡Ay! Y al labrador llamarán a Lloro, y a Endecha a los que sepan Endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león, y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa, y apoyara su mano en la pared, y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las almodías de tus instrumentos. Pero corra al juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años, o casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Libro de Amos, capítulo 6 Destrucción de Israel Hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Amad, descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh, vosotros que dilatáis el día malo, y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones, y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen con el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho. Abomino la grandeza de Jacob, y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad, y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si diez hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará cada uno, y lo quemará para sacar los huesos de la casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa. ¿Hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. ¿Por qué aquí Jehová mandará, y herirá con hendiduras la casa mayor, y la casa menor con aberturas? ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno, y el fruto de justicia en ajenjo? ¿Vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, o casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos. Levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá, desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Árabá. Libro de Amos, Capítulo 7 Tres visiones de destrucción Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, Él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí, era el heno tardío después de las ciegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, Perdón ahora, ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, Dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, César ahora, ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, Dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí, El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿Qué ves, amos? Y dije, Una plomada de albañil. Y el Señor dijo, He aquí, Si yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, Y los santuarios de Israel serán asolados, Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Amos y Amasías Entonces el sacerdote Amasías de Bet-el envió decir a Jeroboam rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá a espada, E Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amos, Vidente, Vete, Huye a tierra de Judá, Y come allá tu pan, Y profetiza allá, Y no profetices más en Bet-el, Porque es santuario del rey, Y capital del reino. Entonces respondió Amos, Y dijo a Amasías, No soy profeta, Ni soy hijo de profeta, Sino que soy bollero, Y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, Oye palabra de Jehová, Tú dices, No profetices contra Israel, Ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, Así ha dicho Jehová, Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, Y tus hijos y tus hijas caerán a espada, Y tu tierra será repartida por suertes, Y tú morirás en tierra inmunda, E Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Libro de Amos, Capítulo 8 El canastillo de fruta de verano Así me ha mostrado Jehová el Señor, He aquí un canastillo de fruta de verano, Y dijo, ¿Qué ves Amos? Y respondí, Un canastillo de fruta de verano, Y me dijo Jehová, Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, Dice Jehová el Señor, Muchos serán los cuerpos muertos, En todo lugar, Los echarán fuera en silencio. El juicio sobre Israel se acerca, Oíd esto, Los que explotáis a los menesterosos, Y arruináis a los pobres de la tierra, Diciendo, ¿Cuándo pasará el mes, Y venderemos el trigo, Y la semana, Y abriremos los granjeros del pan, Y achicaremos la medida, Y subiremos el precio, Y falsearemos con engaño la balanza, Para comprar los pobres por dinero, Y los necesitados por un par de zapatos, Y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, No me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, Y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, Dice Jehová el Señor, Que haré que se ponga el sol a mediodía, Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, Y todos vuestros cantares en lamentaciones, Y haré poner silicio sobre todo lomo, Y que se rape toda cabeza, Y la volveré como en llanto de unigénito, Y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, Dice Jehová el Señor, En los cuales enviaré hambre a la tierra, No hambre de pan, Ni sed de agua, Sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, Desde el norte hasta el oriente, Discurrirán buscando palabra de Jehová, Y no la hallarán. En aquel tiempo, Las doncellas hermosas y los jóvenes, Desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria, Y dicen, Por tu Dios, Odán, Y, Por el camino de Berseba caerán, Y nunca más se levantarán. Los juicios de Jehová son ineludibles. Ví al Señor que estaba sobre el altar, Y dijo, Derriba el capitel, Y estremezcanse las puertas, Y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, Ni quien escape. Aunque cabasen hasta el Seol, De allá los tomará mi mano, Y aunque subieren hasta el cielo, De allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, Allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos, En lo profundo del mar, Allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, Allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal, Y no para bien. El Señor, Jehová de los ejércitos, Es el que toca la tierra, Y se derretirá, Y llorarán todos los que en ella moran, Y crecerá toda como un río, Y mermará luego como el río de Egipto. El edificio en el cielo sus cámaras, Y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, Y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿No me sois vosotros como hijos de Etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, Y a los filisteos de Cáftor, Y de Kira los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor, Están contra el reino pecador. Y yo los asolaré de faz de la tierra, Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, Dice Jehová. Porque aquí yo mandaré, Y haré que la casa de Israel, Sea zarandeada entre todas las naciones, Como se zarandea el grano en una criba, Y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, Que dicen, No se acercará, Ni nos alcanzará el mal. Restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, Y cerraré sus portillos, Y levantaré sus ruinas, Y lo edificaré como en el tiempo pasado, Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, Posean el resto de Edom, Y a todas las naciones, Dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, Dice Jehová, En que el que hara alcanzará el cegador, Y el pisador de las uvas, Al que lleve la simiente, Y los montes destilarán mosto, Y todos los collados se derretirán, Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, Y edificarán ellos las ciudades asoladas, Y las habitarán, Plantarán viñas, Y beberán el vino de ellas, Y harán huertos, Y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, Ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!